Hemos visto como caído del cielo llegar a nuestras manos, pupitres nuevos, bicicletas para cada uno de nosotros, ventiladores, computadoras. ¿Qué más podemos desear? Lo menos que podemos pedir por ustedes y por su gente cercana que colabora con ustedes es que Dios me los bendiga a todos, que Dios se los multiplique y que sigan cosechando éxito para apoyar a los que más lo necesitan. Gracias, muchas gracias, señor gobernador, por estos regalos que tanta falta hacía a nuestra querida escuela y a cada uno de nosotros. Arriba el gobernador, que vive el químico, también sus colaboradores y el presidente municipal. Gracias. Él siempre lo ha dicho, los alumnos de todos los niveles de educación del Estado son el presente del Estado de Tabasco para el desarrollo. Es lo más importante para el gobernador, los alumnos de todos los niveles. Y bueno, pues ese corazonón que tiene mi gobernador, ya saben, siempre dispuesto a ayudar, apoyar, pues nos hizo el privilegio de que el día de hoy se estén entregando 408 bicicletas, 80 pupitres, 20 ventiladores, 15 computadoras y 15 mil pesos en efectivo. De veras, desde aquí, señor gobernador, recibe el agradecimiento de este pueblo, de esta escuela, que estaremos inmensamente agradecidos con ustedes para siempre. Muchísimas gracias. Dios me los bendice a todos. También tenemos al ingeniero Nelson Pérez García, presidente municipal. Bien. A esta esquina. Segundo A, por favor, muévanse a esta esquina. Allá por donde está el... El gobernador, el diputado José Juan Jiménez, el licenciado José Juan Jiménez Chablé. Ayer le estamos dando una categoría muy grande. Sería muy bueno, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, pues, muy buenos días. Igual quiero, primero que nada, felicitar a todos. Hoy está demostrando que es un gran gobernante. Hoy está demostrando que sí le interesan los tabasqueños. Teresita Valdemar May. Fuerte. Del primero A tenemos a David Magaña González. Y del tercer grado, Grupo A, Flores Jiménez Méndez Méndez. Son jóvenes, fuerte la plaza, porque lo que va a enseñar, se ha hecho realidad.